Lo que sí ha aprobado hoy el gobierno es la reordenación de la televisión digital terrestre y el llamado dividendo digital. Y eso supone que parte de las actuales emisiones de la TDT van a tener que trasladarse a otras frecuencias para dejar espacio libre al 4G, a la telefonía móvil de cuarta generación. Miles de hogares van a tener que reorientar sus antenas y volver a sintonizar sus televisores. Es una adaptación para la que hay, la verdad, poco tiempo. El Ministerio de Industria ha presentado el proyecto con varios meses de retraso. Tiene que entrar en vigor el próximo 1 de enero, según establece una directiva comunitaria.